Como si fuera Lulú, mando en ti, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, un taqui taqui, taqui taqui, taqui tu Como si fuera Lulú, mando en ti, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui tu Taqui taqui